Saludos Soy Adam Lester Quiero compartir con ustedes este tema Analizar libremente Pero quiero dejarle la opinión Primero quiero que veamos este video Y empecemos a opinar Adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno pues luego de ver este video Nos da a entender Que aparentemente Que hubo un atraco, un robo A alguien le quitaron la vida El video es medio descuidista Pero yo le voy a hablar de esta noticia Para que ustedes me puedan entender Hablamos de Pablo Daniel Cedeño Alias Chanito Nos ponen al tanto de un trágico caso Que ocurrió en Iguay Donde falleció una persona En circunstancias violentas Esto durante la madrugada del viernes Hecho ocurrido en la calle Teodulo Guerrero del sector Zavica La víctima fue nombrado Pablo Daniel Cedeño Cariñosamente Chanito Un técnico en reparación De lavadoras Que fue sorprendido Por dos individuos A bordo de una motocicleta Quienes lo hirieron De gravedad Con armas blancas Por motivos que aún se desconocen Ahorita hablaba en otro video De los limpiavidrios Que tenían unos cuchillos encima Y yo decía claramente Si ustedes ven el video Lo pueden buscar El video anterior Que yo decía claramente Que estos limpiavidrios Tenían esos cuchillos tan grandes Para atracar Que no era que lo tenían Para cortar China Ni para cortar caña Que esto era para atracar Miren el caso de Chanito En Higüey Como dos individuos A bordo de una motocicleta Le quitan la vida Con arma blanca Un hombre que lo que hace Era reparar lavadora Las autoridades Están investigando el suceso Para determinar Las circunstancias Que motivaron la violencia De los culpables Por lo pronto Fueron detenidos Los posibles involucrados En este hecho de sangre Serán interrogados Por este violento hecho Chanito Un profesional Reconocido Y respetado En su campo Deja enlutada A su familia Y gran consternación En Higüey Por su partida Inesperada Nosotros estaremos Al tanto De esta noticia Porque estoy seguro Que tiene más cosas Que decir Hay más cosas Que ver En este video Hay más cosas Que ver En estas acciones Miren la foto De los muchachones Señores Para que ustedes vean Miren la foto De los muchachones Miren uno Miren el otro No hombre no Muchachitos Señores Carajitos Y miren Ya tienen una muerte Encima Miren ahora Al pobre Chanito Miren la foto De la cédula Ahí Pablo Daniel Cedeño Como pierde la vida Señores De mano De niños Que no tenían Ni siquiera La oportunidad De poder Acusar O defender Sin embargo Miren como le quitaron La vida a este hombre Un hombre de trabajo Un hombre en su casa Un hombre tranquilo Y miren como estos Agarraron y arreciaron Como dice Arrecia Se lo llevaron Un hombre de bien Por eso digo Estos que estaban En el semáforo Con dos cuchillos Hay que ponerle atención Porque esos cuchillos Son para algo más Que lo que simplemente Se ve Estos cuchillos Son más que para Aparentar Que están pelando China Estos cuchillos Son más Que lo cualquiera Puede imaginarse Yo si les digo A ustedes Que tengan que cuidarse Que ahora en este tiempo Tendremos muchas noticias Sobre estos crímenes Lamentablemente Este tiempo Es uno de los tiempos Más difíciles Para nosotros Analizar Lo que está pasando A nivel social Porque Vamos a tener Que encontrarnos Con muchos casos Con muchas cosas Pero Yo Ahora Le voy a poner Otro caso Mientras tanto Vayan dando like A este video Y vamos a escuchar Lo que dice Esta mujer Para que ustedes vean Como son las cosas Adelante Melaza Mi nombre es Luz Javiola Feli Cueva Y yo soy la chica Que anda En las redes Por una supuesta estafa Estafa Que yo no sé Que yo no tengo Nada que ver con eso Yo solamente le pido Al papá de mis hijos Que se llama Harley Noyel Pérez Que se entreguen Porque Él me tiene que sacar De este lío Que él me metió Que yo no sabía nada Él me utilizó Usó mi cuenta Ya que él tenía Mi cuenta Que me depositaba Dinero para sus hijos Para la manutención De sus hijos Y utilizó mi cuenta Para que le depositaran Ese dinero Yo lo que pido Que él se entregue Y que me saque De este problema Que él me metió Mi hija No quiere ni ir A la escuela Porque esto Le está afectando Por favor Ten un poco De consideración Por tus hijos Y entrégate Oigan esta historia Difícil de analizar Difícil de uno Poder verla Como Como si fuera Algo serio sano Porque Cuando uno se entera De estas cosas Uno no dice La mujer fue muy confiada La mujer no tuvo suerte La mujer No, no, no Esta mujer Está Prácticamente Escondiéndose Por algo Que hizo Su expareja Su expareja El padre De sus hijos Ella lo dice Este hombre Utilizó La cuenta De esta mujer Para extorsionar Hacía negocios Con la cuenta De esta mujer Ah mira Coge de ahí Lo de la manutención Y guárdame lo otro O sácame lo otro O depósitamelo a mi cuenta Pues Si yo le digo a ustedes Que yo sé de un caso Una amiga que tengo Que el esposo Vendía autos Supuestamente Autos No Que vienen Que vienen Que lo van a traer Que llegan en tal fecha Sin embargo No llegaban nunca Pero Todo el dinero Lo depositaban Y esta mujer A confianza Es su pareja Es el papá De su hijo En este caso Si hombre Que lo pongan ahí Como que yo le diga a mi esposa Mira me van a depositar un dinero Yo no tengo cuenta De 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 Yo lo que tengo Es reserva O yo no tengo popular Tú tienes popular Que me la pongan ahí Usted sabe lo que es esto Esta mujer ahora está pasando penurias Pidiéndole al padre de sus hijos Que se entregue Porque son muchos los conflictos Son muchos los problemas Son muchos los problemas Que al final de cuentas Terminan destruyendo No solamente A una relación pasada Porque aunque la relación haya terminado La historia Te lleva Pero También está destruyendo Un ser humano Que está cuidando a tus hijos Usted sabe lo que es eso No sabemos este caso del hombre Pero Si Ya hay gente Denunciando a esta mujer Porque Cuando tú depositas un dinero No te resuelven Aquí en tu reclamas A nombre de quien está la cuenta Los delincuentes Delincuentes No utilizan sus cuentas Utilizan terceros Mira y le voy a decir algo A veces estos delincuentes Van a bancos Y en el banco Llegan de repente Wow mira Tú tienes una cuenta ahí Para que me depositen un dinero Tú lo retiras y me lo da Si Es la fina a veces De los bancos No lo que pasa es que la cuenta mía Está bloqueada Y no puedo recibir Y tengo que retirar ese dinero ¿Cuál es tu cuenta? Ah mira mi cuenta Tal 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 Fuá 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 Pan Le depositan el dinero Y él se lo devuelve Pero no lo resolvió Al final de cuentas ¿A quién usted le va a reclamar? A nombre de quien está la cuenta Porque alguien recibió Pero lo hacen con envíos Lo hacen con otros Es una manera profesional De extorsionar Y este tiempo Este momento Que se mueve el peso Este momento Que hay doble suerte Este momento Que la calle Está repleta de dinero Es cuando empiezan A moverse De manera inteligente Estos delincuentes En nosotros está Si lo permitimos Ustedes Aquellos que están viendo Este video Tengan cuidado Cuídense De estos extorsionistas De estos extorsionadores Que lo hacen Te utilizan tu cuenta Para ellos extorsionar Y al final El que queda Embarrado Eres tú Cuídense señores ¿Qué opinan ustedes? ¿Saben de algún caso? ¿Han tenido algunos? ¿Le pasó esto que estoy diciendo? Comenten Compartan el video Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Así Cada vez que hagamos videos A usted Le llega de primero También recuerde Seguirnos en las redes sociales En Instagram En Facebook En Twitter Ahí estamos Como Arroba829music Y el mío El mío personal Que es Arroba Adam Lester Perdón por mi gripe Permítanme hacer así Señores De verdad Yo He pasado unos cuantos días Fuerte Ustedes seguro Lo notan en los videos Pero perdonen la gripe Permítanme hacer así Y como ojalá Moco Nos vemos En el próximo video